No cabe duda que los héroes existen y son reales, y no solo están en los programas de ficción, porque los verdaderos héroes se sacrifican para un bien común, para que la humanidad pueda obtener un beneficio a cambio de su sacrificio, por razones de respeto y privacidad no voy a dar el nombre real de esta persona, además a él no le importaba que la gente conociera su identidad, porque de hecho él hizo esto desde una posición totalmente desinteresada y con el único objetivo de ayudar al prójimo, pues muchísima gente en el mundo, si no es que me atrevería a decir que toda la humanidad entera le tiene miedo a la muerte, y para mucha gente es un verdadero infierno imaginarse que algún día dejarán de existir y que nunca jamás volverán a ver a sus familiares fallecidos. Por eso es que este hombre del que te hablo Richard hizo esto, él sacrificó su vida para que toda la humanidad pudiera descubrir si realmente había vida después de la muerte o si también no había nada, lo cual fue un gran reto para esta persona que era terriblemente valiente, pues incluso para él morir podría suponer el fin de su propia existencia, pero él dijo que al final de cuentas, tarde o temprano, alguien tenía que hacer este trabajo para finalmente responder las dudas existenciales de la humanidad y ya por lo menos decirle a los humanos que se resignaran, que no había nada más allá o por el contrario, darles una buena noticia y sorprendente, y es por eso que amamos al señor Richard, porque si no hubiera sido por él, no habríamos descubierto lo siguiente, para este experimento se creó un supuesto rastreador de energías, esto para que en caso de que existiera el alma, rastreara esa energía tan peculiar, a la hora de ejecutar el experimento, a la hora de que se puso en marcha el experimento, este se hizo de noche, se pusieron unas cámaras infrarrojas y se puso el supuesto aparato para rastrear energías, llegó la hora y el señor Richard fue sacrificado y se le quitó la vida con eutanasia, él murió a las 4.30 de la mañana, en ese momento uno de los científicos que estaba llevando el proyecto a cabo, recibió señales de la máquina de energías, el rastreador indicaba que había una energía saliendo del cuerpo de Richard, aunque no se sabía de donde salía exactamente, si de su cuerpo, de su pecho o de su cerebro, después vieron en las cámaras infrarrojas, las cuales grabaron una esfera de luz en la habitación, arriba del cuerpo de Richard, como si Richard estuviera observando su cuerpo, pero ya con su espíritu, además daba vueltas por toda la habitación hasta que se marchó, para los científicos ese día sus dudas quedaron totalmente respondidas, si existía vida después de la muerte, lo que no supieron era si su alma iría a otra dimensión o como será el más allá, pero uno de los científicos propuso que tal vez el más allá no existe, es decir el alma existe y es real, pero esta se queda en la tierra y tiene otros tipos de interacción y vida con otros seres iguales a ellos, es decir otras almas, además de que el alma podía moverse libremente y en cuestión de segundos a cualquier parte de la tierra, además de poder visitar otros planetas y lugares del cosmos, por si fuera poco se tienen los videos del alma de Richard en el hospital, pero se dice que todavía no pueden ser mostrados al mundo, pero próximamente estarán llegando a todo el público y será lo que revolucionará la perspectiva de la humanidad, ya que la claridad y la calidad del video es impresionante, pero déjame en la caja de comentarios, te sientes más tranquilo y despreocupado después de escuchar esta historia, te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mi.